Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Ni muy muy ni tan tan, su etiqueta frontal, dice que tiene que ser toda la voz, la zafada, de tu producto, del río que conoces. Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Renunciando otra vez a quedar cemento, en la honda sola la zafada volvió. Tiene un secreto esta poción, no sé qué, pero adictiva es. Bueno, ya que me dejaron solo, vamos a dejarme una vez si es eso, ¿no? Ve una pregunta de ellos. ¿Instalar? No, instalación. Vamos por ellos. Baile, huele, agro, son apoles, cua, cua, apoles que matan. Ah, no, no. Eh, aquí hay una promo de tejo. A ver. Un hilo, 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 un hilo. Dale, compras. Tejo. Chicos, ya llegó el pedido. Ya llegamos. Un producto seguro. Buenos ingredientes, noble, si no te hace bien, tampoco te hace mal. Lo que no te fuerte, te hace más malas. Bueno, producto seguro. Siempre hay, nunca falta. No es perjudicial para la salud, te cuida. Esa, sí, la rueda como de cinco y seguí, porque no puedo. Me viene burrala, ¡safada! Hola. 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 Dice el reglamento, la murga tendrá, que siempre la risa lo va a provocar. No va a caer solo la intención, más bien es una obligación, o poco de murga la murga tendrá. Dice el reglamento, la murga tendrá, que siempre la risa lo va a provocar. Dice el reglamento, la murga tendrá, que siempre la risa lo va a provocar. Dice el reglamento, la murga tendrá, que siempre la risa lo va a provocar. Dice el reglamento, la murga tendrá, que siempre la risa lo va a provocar. Dice el reglamento, la murga tendrá, que siempre la risa lo va a provocar. Dice el reglamento, la murga tendrá, que siempre la risa lo va a provocar. Dice el reglamento, la murga tendrá, que siempre la risa lo va a provocar. Dice el reglamento, que no lo va a provocar. Dice el reglamento, que no lo va a provocar. No, 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 no. Dice el reglamento, el papelito. El papelito es un papelólogo. Dice el reglamento, yo quería aportar. Dice el reglamento. ¿Aportar, Manu? ¿Te parece? ¿Querés aportar? Sí, afiliate una fama. No estás aportando nada. Y lo que me decía, está divino, se nota junto a la litografía. Está divino, ¿todo? ¿Van? ¿Van? Man, las cosas han cambiado, man. Cambiado. Por favor, calienta. ¿Qué cosa sería la risa? Que el amor es complicado. Los desgraciosos van con uno. Pasan otros anjotados, dicen que las murgas de antes, así es un rey alcanzado. Lo que ha sido el cumpletero, hoy es una estandapera. Que habla, habla, habla y habla, pero la risa provoca, y eso hoy es buena cosa. La risa va a venir, la risa va a salir, la risa siempre adiós. La risa va a venir, la risa siempre adiós. La risa va a venir, la risa siempre adiós. A reírnos de nosotros, orreírnos con nosotros, risa siempre, risa loca. Y se ha gustado el video, y se ha gustado el video, y se ha gustado el video. Y se ha gustado el video, y se ha gustado el video. Y se ha gustado el video. Y se ha gustado el video. Y se ha gustado el video, y se ha gustado el video. 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 Y se ha gustado el video.